Cada día, un nuevo peligro surge en el mundo. Y cada día se vuelve más peligroso. El problema es que todos lo saben, pero nadie hace nada. Honey, ¿viene gente mala? Sí, pero tú eres... Fuerte y temeraria. ¿Y yo soy? Mi madre, y no dejarás que nada me pase. Escucha esta canción y no salgas. Nadia, ¿te cuento un secreto? Era agente. ¿Agente? ¿Como James Bond? ¡Acción! Actúa sorprendida. Ahora miedo. Ahora mezcla ambos. ¿Qué tal la escena? El mejor doble de acción. Te tengo un empleo. ¿Qué voy a hacer? Vas a actuar, pero sin cámaras. ¿Que me acueste con alguien por dinero? Somos una agencia de espías. Es nuestra responsabilidad mantener el balance en el mundo. Vamos. ¿Cómo te uniste a ellos? Baba. Imagina un sistema que pueda seguir a cualquiera. Tendría al mundo en la mano. Ay, qué horror. ¿Y si caen las manos equivocadas? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Intentas chocarme? Tú me chocaste. Tú me chocaste. ¿De dónde eres? De Delhi. Yo soy de Bomba. ¿Entonces qué harás? ¿Ya se fue? No. Entonces pelea. ¿Y qué crees que hago? Ya pégame. Eso no es parte del plan, Bonnie. Lo que hiciste está mal. Nunca debí dejar que te unieras a esta familia. Sabes que soy mejor que tú. Lo recuerdo. Todos mueren o los matan. Soy una niña, ¿eh? No. 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 No.